... Buenas tardes, estamos aquí en la sala americana de la Biblioteca Nacional de Maestros y hoy en nuestra tertulia americana de septiembre vamos a presentar a Martín Greco que va a trabajar la temática de la literatura de vanguardia hiperamericana pero en realidad el fenómeno, como nos dice él, se inicia antes en una derivación del modernismo Como siempre, como ustedes saben, estas tertulias hacen de puente entre los autores, investigadores, tesistas y los libros que pertenecen a los fondos de la biblioteca En este caso van a salir a la luz Oliverio Girondo también mostrando algunas de las piezas exquisitas que nosotros tenemos con dedicatoria, ilustraciones especiales y también Leopoldo Lugones Martín Greco es licenciado en Letras, es investigador de la UBA y también es guionista y docente de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes y bueno, tiene muchos estudios, son autores de las vanguardias espaldas Los libros editados que podemos mencionar son la penosa manía de escribir no, es tan importante que lo digamos Ramón Gómez Serva en la revista Saber Vivir Membretes, Aforismos y otros textos de Oliverio Girondo Escritores en la Frontera, Escribidores y Náufragos Correspondencias de Gómez de la Cerna y Guillermo de Torre y La Viente Aventura y documentos inéditos de Bar Méndez, el director de Martín Fierro Aquí también tenemos uno de sus últimos libros que tiene que ver con el periódico Martín Fierro que no sé si lo mencioné que es una colección de Udeba Como siempre, está bueno compartir esta tertulia a través de los medios que nosotros tenemos como Youtube y el repositorio también la posibilidad de que la tertulia quede en un documento no sé si, en nuestro repositorio junto con, como pieza de tecnología de este siglo junto con los documentos, los archivos y otras piezas y lo que es multimedial así que, como esta es una pieza una actividad que se da en el ministerio queda guardada en el repositorio también con un documento para futuras generaciones y al mismo tiempo también, como yo te contaba antes son muchas las instituciones que pertenecen a las unidades de información que realmente estas conferencias que se dan en las tertulias estas charlas son de muchísima utilidad y se replican depende de la temática, no sé si en aulas o claustros del ámbito federal así que bueno, te agradecemos un montón Martín bueno, cuando me invitaron a hablar de Lugones había que establecer un vínculo con aquello a lo que más me dedico que es a la vanguardia y al especial a Oliverio Gironde y tratar de encontrar una vinculación entre Lugones que fue esa figura una de las figuras principales del modernismo este movimiento que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX sobre todo comandado por Rubén Darío y Gironde que perteneció a la vanguardia de los años 20 que viene de alguna manera a liquidar el período anterior en la que no solo estaba Gironde sino también Borges, Petoruti, Yus Solari y demás entonces pensé en que podría unirlos a Lugones y a Gironde en el momento un tranvía los tranvías cuando aparecen es sabido que generan para muchas personas por primera vez encuentros cara a cara que la gente no se encontraba cuando caminaba o cuando se desplazaba por otros medios y se produce una convergencia también que hay nuevas tecnologías para la impresión entonces aparecen publicaciones, revistas y demás con otro fenómeno que es que la educación pública hace que aparezcan muchos lectores que antes no existían entonces esta convergencia de los medios de comunicación las nuevas publicaciones periódicas y los nuevos lectores tienen mucho tiempo para mirarse y para leer y aparecen muchísimas publicaciones como la novela semanal que son tan hechas para ser leídas en el tranvía digamos fíjense que ahí tenemos la tapa de un número de la novela semanal donde se ve el encuentro de la chica que está leyendo la novela semanal y los hombres que la hacen sándwich dice ahí y tenemos estas lecturas bueno Lugones publica un libro en 1909 que es el Lunario Sentimental que va a significar un punto de inflexión para su literatura y para la literatura latinoamericana en general que de alguna manera abre una derivación del modernismo a eso que decíamos recién y tiene poemas muy conocidos y también alguno que es menos conocido como este que se llama Luna Ciudadana que pasa en un tranvía justamente entonces quería tal vez que lo viéramos juntos ahí es lo que está acá este es ahí está es un poco difícil lo leo rápido después lo comentamos mientras cruza el tranvía una pobre comarca de suburbios y de bajas chimeneas desde un rincón punzado por crujidos de barca fulano en versátil aerostación de ideas alivia su consuetudinario itinerario las cosas que ensarta anticipan con clarividencia la rabunda displicencia de una eventual comida a la carta afuera el encanto breve del crepúsculo dilata un dulce arcano que abisma el plenilunio temprano en la luminosa fusión de su nieve es difícil ya lo sé vamos a verlo después el truán de vehículo este tranvía molesta bien se ve con su ferralla un señor de gran talla que lee un artículo un señor leyendo allí en el tranvía y ya no hay más persona que una muchacha de juventud modesta sentada a la parte opuesta lindos ojos boca fresca muy mona en elegante atavido realza sus contornos un traje verde oscuro con adornos violetas o brillos aligera esa seriedad de otoño con gracia sencilla un ampo de gasa que en petulante monio va acariciando la tierna barbilla sugiere de baneos de conquista la ambigüedad que en su rostro lucha con su intrepidez flacucha de institutriz o de florista mas desconcierta el asedio a la imperiosa silueta de su mano enguantada en seis y medio con parcimonio coqueta y aquella aristocracia anómala en tal barrio a tal hora insinúa en el peligro de su gracia una angustia embriagadora quizá se llame Leonilda o Elisa quizá en su persona se hermane un doméstico aroma de melisa o un mundano soplo de franquipane quizá su figura indecisa reserve al amor de algún joven ladino en la inocencia de una futura sonrisa la poesía de un ángel del destino acaso en la muda fatalidad de una vulgar tragedia con sensata virtud de clase media cose para una madre viuda quizá y en ese instante de familiar consuelo tras el exacto campanillazo la desconocida leve como un vuelo desciende que ojos, que boca un pedazo de legítimo cielo como un claro témpano se congela el plenilumio en el ámbito de la calle donde aquel fino talle sugiriendo ternuras de acuarela pone un detalle de excelente escuela la linda criatura descubrió con casta indiferencia para dar su saltito más segura una pierna de infantil largura que puso su juventud en evidencia y su cuello grácil y su minucioso paso de doncella bien dicen que no es aquella una chica fácil ahí tenemos una pausa muy luego ante su botella y su rosbif el joven pasajero se ha puesto a pensar que bueno en una estrella cuando de pronto un organillo callejero viene a entristecerle la vida trayéndole en una romanza el recuerdo de la desconocida ah, por qué no le ofrecí una mano comedida por qué olvidamos así la buena crianza cómo se sentiría de noble en su presencia con qué bienestar de hermanos comentarían fielmente sus manos una hora mutua de benevolencia y entre divagaciones remotas de melancolía y de indolencia por la calle que mide con popular frecuencia el paso notorio de las cocotas vuelve fulano a verla en un estado de ternura infinita con cierta noble cuita de novio infortunado el café le pone las ideas de luto y le molesta con absurda inquina cierto aire sardónico en el mozo enjuto que aguarda su propina pero aún se queda padeciendo largo rato y monda que te monda los dientes qué diablos esas comidas de fonda son el martirio del celibato para colmo el organillo de donde saca después de su más dulce habanera la donna immobile una verdadera necedad del lindo conde el pobre fulano vuelve a evocar vagamente poeta la suave silueta de la muchacha del tranvía suburbano dulce academia de luna de luna espolvoreada al pastel en una ceniza verde entre verde y dorada verdaderamente hay encuentros sin fortuna bueno como se ve el poema cuenta un regreso no es la historia memorable de un héroe como odiseo que vuelve a su hogar después de las fatigas épicas de la guerra sino la historia mínima de un joven que viaja en tranvía desde su empleo en el centro hasta el suburbio pobre donde vive solo los tranvías como se ve son lentos en 1900 estamos en la primera década del siglo XX tiene ahí cruje como una barca dice los tranvías son lentos y el joven joven como tantos ignoramos su nombre porque Lugones lo llama a fulano hace volar su imaginación para aliviar para aliviar el tedio del rutinario viaje interminable interminable este vuelo a la imaginación que Lugones dicen versátil aerostación de ideas la acción comienza en el crepúsculo en el mágico momento en que a lunes de día y ya brilla la temprana luna llena cuando es de día pero ya está la luna y aquí es interesante estamos entre chimeneas fabriles de suburbio el coche desvencijado se va vaciando a medida que deja el centro y se interna en el arrabal cae la noche y solo quedan otros dos pasajeros aparte del joven como se ve el grueso señor que lee el periódico y una muchacha el joven la estudia con intensidad sucumbiendo al peligro de la hermosura de sus ojos y su boca es un peligro dice ella viste un traje verde violeta como un otoño que la cubre toda según la costumbre nuestro joven imaginador empieza a divagar sobre su origen y sus amores quizá acaso quizá le atribuye nombres sonoros leonilda elisa y este los destinos melodramáticos que el joven le imagina a la desconocida parecen provenir justamente de estos folletines baratos destinados a ser consumidos en el tranvía vulgares tragedias dice Lugones quizás es una huérfana venida menos por la fatalidad y en ese momento el campanillazo interrumpe la ensoñación pase pase hay lugar para todos y en ese momento ocurre un prodigio la muchacha en el tranvía se va con ingravidez fíjense que dice Lugones leve como un vuelo con las vocales y las consonantes que suenan levemente y su talla recortado contra el frío fondo del plenilunio es un cuadro de excelentes cuentos da un saltito para bajar y revela por un instante la pierna que en esa época era una zona vedada del cuerpo y entonces el joven percibe por un instante la belleza de esa muchacha y ahí tenemos como ven tres asteriscos que señalan que en el relato hay una elipsis parecida a la que va a hacer el cine que están haciendo el montaje cinematográfico y el poema se divide en dos secciones la primera marcada por la presencia de la mujer y la segunda por la ausencia de la mujer están como en espejo la segunda sucede en una triste cantina de arrabal donde asistimos a una sola noche del personaje pero vislumbramos que todas las noches precedentes sucede eso por eso dice su botella y su roast beef la carne es dura porque es carne de una taberna el mozo es flaco eso nos da la idea de que no se come muy bien en ese lugar porque si el mozo es flaco está esperando la propina y de alguna manera se contrapone al pasajero gordo que habíamos visto en el tranvía y en cierta manera los dos son testigos de hechos extraordinarios porque también en la fonda puede pasar algo inesperado porque en simetría con la campanita que escuchamos cuando bajó en el tranvía ahora pasa un organillo los organillos que tocaban música en la calle y lo devuelve en cierta manera a la irrealidad la canción viene en tristecerle la vida y le trae el recuerdo de la muchacha y un encuentro que pudo haber sido y no fue fulano como tantos quisiera estar en otro lado siente el remordimiento de no haber hablado con la desconocida imagina una vida con ella y la música del organillo le empeora la nostalgia del protagonista que tal vez es un inmigrante de origen italiano este poema en general excluido de las antologías es interesante porque parece asimilar la humildad del ambiente de los asuntos de los personajes y todo sucede en lugares que no tienen prestigio poético un tranvía y una taberna por eso cuando se suele decir que la vanguardia es la que descubre la ciudad pero ya estamos viendo que algunos poemas del modernismo de un segundo modernismo justamente derivan hacia encontrar la poesía en la calle una cosa interesante es que el centro del poema es la idea que en un ambiente vulgar sucede el milagro estético porque fulano no es un como se dice un flaner que va recorriendo la ciudad de manera estética sino que la tiene que cruzar de manera utilitaria porque va en el tranvía del trabajo de la casa al trabajo pero también él puede tener una epifanía y asiste a la a esta desconocida que es belleza fugitiva por eso dice que es como un ángel del destino es un pedazo de legítimo cielo es encanto breve es como el perfume que ella tiene que es inasible y efímero que se disipa y eleva al joven por encima de la fonda de las chimeneas del suburbio y le revela que podría tener otra vida mejor quizá así que el verdadero medio de transporte no es el tranvía sino ella la muchacha del tranvía su urbano que lo hace viajar a nuestro protagonista bueno después de de Lunario Sentimental tuvo mucha influencia en la poesía que vino más adelante y hay algunos poetas como Fernández Moreno o Guiraldes que tuvieron mucha influencia de Lugones tenemos que ver que también los vanguardistas tuvieron un comienzo influido por el modernismo antes de hacer la ruptura Girondo por ejemplo que era el hermano de Girondo Eduardo Girondo era amigo de Lugones y comía dice varias veces en la casa tenemos allí con el tesoro de esta biblioteca el libro dedicado por Girondo a Lugones donde dice que es admirador y amigo de él tiene un comienzo vinculado al modernismo escribe una obra de teatro dirige una revista modernista escribe unos poemas en prosa modernistas pero poco a poco va modificando su estética y en una autobiografía que escribió en los años 20 dice que entre idas y vueltas a Europa era de una familia muy pudiente Girondo en su familia hubo dos presidentes de la nación uno era el tío otro el primo dice que entre idas y vueltas a Europa he vivido 567 días en el mar y en un acá cuando escribió la obra de teatro y después para redimirme rompí papel durante varios años rompí papel en Edimburgo en Sevilla en Brujas hasta que en 1922 publiqué con algunos dibujos los 20 poemas para ser leídos en el tranvía es decir esta manera de concebir la literatura como nacerse escribir romper papeles y muchos de esos papeles que escribía en sus viajes a través del Atlántico se conservan y hay manuscritos y demás de las ideas que él iba anotando dibujos en todos sus viajes por ejemplo este viaje a Egipto y los amigos por ejemplo en este caso un dibujante llamado Pelére lo dibujan inspirándose en la calle mirando un tranvía que se llama Poemas porque el primer libro de él se llama justamente 20 poemas para ser leídos en el tranvía naturalmente es un título irónico esta es una edición facsimilar ahí tienen la original la diferencia de tamaño con las obras destinadas realmente a la a la literatura de tranvía no no queda duda que es un título irónico es muy interesante porque tiene también los dibujos que hace el propio Girondo es lo que se llama después sacó una edición tranviaria los libros de arte que hacía la vanguardia en esa época el más impresionante es uno de los franceses bueno y el libro se abre con una idea que ningún prejuicio es más ridículo que el prejuicio de los sublime es decir vamos a proponer una estética donde derivando estas cosas que vimos de lugares no nos detendremos en lo convencionalmente establecido como bello o sublime sino que iremos a aquellas cosas pequeñas donde podemos encontrar la belleza en cierta manera está relacionado con otras búsquedas de la vanguardia que hacen por ejemplo fíjense cuadros con cacho de papel de madera de empapelado es decir no es el material el que es lo artístico sino la manera en que se lo usa o se lo mira el libro de Girondo tiene estos dibujos que plantean una nueva forma de lectura donde lo visual y lo verbal están integrados fíjense como se se mezclan los dibujos hechos por el propio autor con con los versos proponiendo estas nuevas experiencias de lectura que super bien un poeta francés decía que miramos los versos y leemos los dibujos además la poesía de vanguardia utiliza metáforas muy audaces y los dibujos también utilizan los mismos recursos como por ejemplo aquí el verso dice caravanas de montaña se acampan en los alrededores y si se fijan el dibujo también está metaforizando porque las montañas parece la joroba de los camellos parece un elefante acostado y las casas parecen caras que se rascan la cabeza es decir que también la parte visual es metafórica y entonces tenemos estos poemas donde el poeta sale a la ciudad y mira lo que hay y trata de volverlo artístico no sé si vieron una película que se llama Patterson muy interesante que es un colectivero poeta y entonces mira las cosas que ve vuelve todo poético es un poco esta idea se estrenaron el año pasado 20 años fíjense que habla de cantar de las canillas mal cerradas único grillo que le conviene para el poeta que todo lo ve poéticamente las canillas que están goteando pueden ser un canto y se pueden volver poéticos porque todo es poético si lo miramos poéticamente en otro nocturno dice por ejemplo canto humilde y humillado de los mingitorios cantados de cantar el poeta que sale y mira tiene tanto material para para construir su poesía que dice aquí por ejemplo pienso en donde guardaré los kioscos los faroles los transeúntes que se me entran por las pupilas me siento tan lleno que tengo miedo de estallar necesitaría dejar algún lastre sobre la hereda es tanto que no hay manera este de evitar que que lo lleve digamos y este después hay otros poemas famosos como el de las chicas de flores pero quería detenerme para vincularlo con el poema de de Lugones en uno que se llama Pedestre que justamente lo pedestre parece ser lo contrario de lo sublime eh fíjense que hay un farol allí que funciona como una estrofa y en el fondo de la calle en un edificio público aspira el mal olor de la ciudad las sombras se quiebran en el espinazo en los umbrales se acuestan para fornicar en la vereda con un brazo prendido a la pared un farol apagado tiene la visión convexa de la gente que pasa en automóvil las miradas de los transeúntes ensucian las cosas que se exhiben en los escaparates adelgazan las piernas que cuelgan bajo las capotas de las victorias fíjense que ya acá por ejemplo tenemos poemas que evitan la versificación que encontrábamos en el poema de Lugones y tenemos más bien el poema en prosa junto al corondón de la vereda un kiosco acaba de tragarse una mujer pasa el poeta mira y pasa y entonces todo lo vuelve poético una inglesa idéntica a un farol un tranvía que es un colegio sobre ruedas un perro fracasado con ojos de prostituta que nos da vergüenza mirarlo y dejarlo pasar fíjense que incluso tiene una nota al pie o sea es tan poco lírico el lenguaje que podemos tener un poema con una nota al pie que no es frecuente y nos aclara que los perros fracasados han perdido su dueño por levantar la pata como una mandolina el pellejo les ha quedado demasiado grande tiene una voz afónica alcoholista y son capaces de estirarse el umbral para que los barran junto con la basura bueno y como ven aquí en el dibujo la imagen convexa tenemos un tranvía entonces terminamos nuestro recorrido en tranvía viendo que dentro del libro de los 20 podemos parecer leidos en tranvía hay un dibujo donde se ve un tranvía y tenemos una suerte de puesta en abismo como vieron la latita de polvo royal que tiene una latita de polvo royal donde adentro está la latita de polvo royal hasta que ya los ojos no ven más aquí también puede ser que en ese tranvía esté el lector leyendo los 20 poemas para ser leídos en el tranvía donde va a estar otro farol más pequeño y así hasta el infinito mientras seguimos leyendo para siempre a para Oliverio Girón vamos a ver vamos a ver Gracias.